Risas, diversión y mucha nieve. Así estuvo el entretenido posado de invierno de los reyes de Holanda, y es que ni siquiera el frío pudo opacar la alegría que se desata entre los miembros de la Casa Real de Orange cuando están juntos. Durante la sesión de fotos anual que tuvo lugar en Lech, Austria, el rey Guillermo Alejandro, la reina máxima, junto con sus tres hijas, Amalia, Alexia y Ariane, usaron para los medios y a ellos se unieron la princesa Beatriz, madre del rey, el príncipe Constantino, la princesa Laurentien y sus hijos. Siempre espontáneos y naturales, Guillermo y máxima de Holanda han vuelto a demostrar que son un matrimonio que sabe reírse juntos y hacerse bromas. Luego de 18 años de matrimonio, los reyes siempre han hecho de su sonrisa su mejor carta de presentación, y se han dejado captar de manera romántica, demostrando lo enamorados que siguen después de su 18 aniversario. La princesa heredera, Amalia de Holanda, ha derrochado buen humor con su padre, al que casi supera en altura. Ha posado con él muy cómplice y no dudó en lanzarle un beso que fue recibido con una gran sonrisa del monarca. El esquí y los deportes de invierno son lo suyo y así lo demuestran cada año en su tradicional posado de esta época. Siempre familiares, cercanos y muy cómplices, la familia real se ha fotografiado con los impresionantes paisajes nevados de este municipio, famoso por ser el lugar perfecto para practicar el esquí. Las tres hijas de los reyes, que están muy mayores y guapas, tienen en sus primos Eloís, Klaus Casimir y Leonor a los mejores amigos, y la sintonía con ellos es total. A sus 82 años recién cumplidos, la princesa Beatriz ha demostrado que sigue estando en plena forma y que aún puede ponerse las botas de esquí para disfrutar con los suyos de los atractivos de este hermoso lugar. Y muy orgullosa, claro, ha gozado del más importante, sus nietos. Quédate con Hola TV.